Hola que tal amigos como estan bitercitos y bitercracks que tal como me les va el dia de hoy Por mi parte pues todo bien como siempre Pero esta vez bastante sorprendido por todo lo que ha pasado en estos días dentro de Free Fire Pero para ser mas exactos lo que ha pasado con las cuentas de muchos creadores de contenido Las cuales han sido baneadas y suspendidas Algunas pues sin razón y otras pues baneadas con todas las de ley Perdiendo de esa forma cuentas bastante interesantes y llamativas Las cuales son su medio de trabajo por supuesto con las que hacen contenido Y es por eso que para el video del día de hoy Deseo traerles a 4 creadores de contenido Que fueron baneados por diferentes motivos en estos últimos días dentro de Free Fire Ya sean por el uso de archivos para tener ventajas o por razones sin respuesta alguna Así que ya lo sabes mi hermano Ponte cómodo, anda por ese pozole Que por mi parte pues no se diga mas Y vamos con la intro Hey mi loco ¿Estás interesado en obtener diamantes gratis? Pues sencillo, abajo en la descripción te estaré dejando un link Lo único que tienes que hacer es ir a la página Encontrar los anuncios Hacer clic en ellos Y esperar un par de segundos Luego de eso pues sencillo Regresas a la página Bajas a comentar tu ID Y en cuestión de horas la página se encargará de recargarte tus diamantes Te esperamos Para este video estaba pensando de hablar el caso de Tokio Y el baneo que tuvo hace poco a su cuenta millonaria Pero me puse a pensar y me acordé que no es la primera vez que lo banean por uso de hacks dentro del juego Así que ocupar un puesto hablando de él creo que sería de por gusto ¿no? Pero con el tema de Tokio encontré a alguien que tiene un caso bastante peculiar Y este incluso siendo influencer de Garena teniendo la B y los fondos ¿ah? Pues bueno, este creador de contenido hace tiempo atrás había tirado fuerte en contra de Tokio Sacándose una pequeña espina y bueno, diciéndole unas cuantas cosas Acusándolo de hacker y que debido a eso llegó a tener popularidad Y a su vez ganar dinero en torneos de forma injusta y bueno, muchas cosas más Las cuales se pueden ver en su video de YouTube Yo no me voy a quedar callado con esto Yo lo voy a decir tal y como es Tokio Eres un hambriado wey ¿Qué mierda tienes que ser como persona? ¿Como para ponerte hacks? Y querer destacar con tus hacks Hacerle creer a la gente que eres bueno La cosa aquí es la siguiente mi gente Ex-clown o X-clown Mucho tiempo después de haber hecho ese video en donde acusa a Tokio y le tira algunas cosas Fue baneado O sea, casi un año después Nos podemos dar cuenta que la persona que están viendo en pantalla fue baneada Y lo peor de todo es que fue por uso de hacks Algo bastante raro por parte de este influencer Yo llevo años en este puto juego Y mira, yo te enseñé a jugar a ti Y al que te enseñó a jugar a ti Yo le enseñé Obviamente me duele que llegue un wey Se instale hacks Llega un torneo Y me gane Con hacks Obviamente me duele wey Ya que en sus tiempos destacó por el hecho de ser un muy buen jugador en iPad Haciéndose pasar incluso por youtubers grandes Y humillando rivales en todos los videos que subía A lo que me refiero de que después de tantos años jugando a un buen nivel Y teniendo tanto potencial por parte de este influencer Haya caído tan bajo Y haber ensuciado su cuenta y su historial con el uso de programas en el juego Porque obviamente por eso lo banearon Las razones por las cuales su cuenta fue baneada Y este haya usado hacks La verdad es que no las tengo tan claras Pero lo que sí está más que claro es que su cuenta y su ID están baneados del juego Por uso confirmado de hacks Un caso bastante polémico y a su vez difícil de creer ¿Y ustedes qué opinan al respecto de este tema? Bastante raro la verdad, ¿no? Para esta parte hablaremos de una influencer de Garena O mejor dicho, ex-influencer Porque el caso de esta chica es bastante polémico también Ya que en estos días se volvió envuelta en bastantes problemas con respecto a su comunidad Más que nada por haber robado cuentas de Free Fire a sus propios seguidores Y es que eso no fue todo Cuando fue el boom y explotó la noticia de que este influencer robaba cuentas de seguidores A su vez llegaba la noticia también de que esta había sido baneada por el uso de programas dentro del juego O sea, dentro de su cuenta principal de influencer Algo que me dejó pensando bastante Y es que no logré entender el por qué tener que crear una comunidad grande Llegar a tal punto de ser influencer de Garena Cosa que es complicado Y tirar todo a la basura en cuestión de poco tiempo No solo el tener que robar cuentas de sus seguidores Sino que también el tener que usar programas dentro del juego Algo que dio bastante de qué hablar en estos últimos días Es como que ella prácticamente su meta era llegar a ser influencer Y prácticamente arruinarla a como pinte Tanto así que creo que hasta es uno de los casos más raros y descarados Por parte de algún influencer dentro de Free Fire Ale Barbie fue sin duda expulsada del programa Y con el tiempo baneada A su vez del juego por supuesto Por el uso de programas Y por supuesto el abuso a quienes confiaron en ella Y bueno, robó sus cuentas Y por si eso fuera poco Para terminar de ella mismo acabar con su carrera Su plataforma principal La cual era TikTok Decidió suspender su cuenta y usuario también Llegando a perder prácticamente todo lo que por tanto tiempo le costó conseguir Un caso bastante raro y curioso la verdad Incluso hasta digno de hacerle un video completo analizándola Y bueno, conociéndola más a profundidad ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto de esta influencer? Me interesa bastante saber tu opinión de este tema Si nos tocara hablar de otra creadora de contenido Esta vez hablaremos de Dianita TC Quien también se volvió bastante conocida por su caso Al enterarnos que esta usaba Bypass para jugar Free Fire En este caso pues tenemos que ser imparciales Ya que desde la actualización y separación de PC y teléfonos Los jugadores han buscado la forma de poder emparejar de nuevo con jugadores de teléfono como antes Y una de esas soluciones entre comillas fue conocer Bypass Ya que hay influencers de Garena que usan este tipo de Bypass para emparejar emuladores con móviles Y seguir jugando de forma tranquila como siempre Pero según se comenta Y bueno, está más que claro con el caso de Dianita Es que este Bypass al alterar algunas cosas dentro del dispositivo Pues se vuelve motivo de baneo por parte de Free Fire Y el caso de Dianita TC fue este de aquí El haber usado un Bypass sabiendo que pudo haber sido baneable Y eso pues hizo que perdiera su cuenta de forma permanente en estos días Y por si fuera poco, para terminar de sentenciar su cuenta Ella comenta que días antes le había prestado la cuenta al ya conocido Tokio Para que este la usara pues en un torneo Y es que otra vez el caso también de Dianita TC es bastante raro Debido a que primero, sin saber, usas Bypass Debido a que primero, debido a que primero de manera inocente usas Debido a que primero de manera inocente Dianita TC utiliza Bypass para poder emparejar con teléfonos Sin saber que esto a la larga iba a ser baneable Y segundo pues, para sentenciar por completo como había dicho Prestarle la cuenta a Tokio Sabiendo su pasado Aunque este no haya usado hacks O tal vez no haya tenido hacks en esos momentos Pues ya su nombre está marcado Mi hermano y cualquier cosa que tenga la computadora pues es duda por supuesto Y si mi gente bella Estos han sido 4 creadores de contenido e influencers Que fueron baneados y suspendidos en Free Fire Cada cual por una razón distinta Pero que al fin y al cabo pues los llevó a perder sus cuentas Las cuales pues son muy valiosas por supuesto Y como comenté en un principio Son las cuentas con las que trabajan Y bueno, generan billetito, ¿no? Casos bastante raros y que tengan o no la culpa Dan bastante lástima al ver que de los Casos bastante raros y que tengan o no la culpa Dan bastante lástima al ver de qué forma pierden sus cuentas Si conoces otros creadores de contenido que hayan perdido sus cuentas por uso de programas Y no estén en este video Puedes dejármelo en los comentarios Para así poder traer otro video con más cosas así Y bueno, más temitas así también Ya sabes mi hermano que si el video te gustó Puedes dejar ese bello like que siempre me ayuda Y si deseas compartirlo con un amigo que no sepa el tema Pues te lo agradecería de igual forma, ¿no? Si eres nuevo pues te invito a que te suscribas a esta gran familia De bitercitos y de bitercracks Un placer haberles traído el contenido del día de hoy Así que por mi parte pues no se diga más Y nos vemos en un próximo video Adiós